...historia, vienes y cuentas que eres a toda madre, pinche perro abandona grupos, pinche perro muerde la mano, pinche deshonesto, hijo de tu puta madre, cuando has regresado a dar las gracias, donde te han tendido la mano, pinche verguero, al contrario, te vas hablando mal, hijo de tu puta madre, Dicen, son reculeros, y cuando te dieron de tragar, pinche perro, se le olvida al alcohólico, porque no hace un recuento de su pinche miserable existencia, de su pinche miserable, como llega uno, todo dando a su puta madre, así como el... ¿Por qué te espantas un beso, padre santo? Voto, aunque tengas la cara de rudo, eres una ternura, rey, aquí te damos un chupón y una zonaja y lloras, wey, si nos quiere poner la de maldito, maldito huevón, puto, dos días en la pinche, oye, dos pinches juntas al día, y no juntan ni madres, no vete a la verga, Oye, wey, ya de menos se ve, ya se juntaron tantita pinche abstinencia, no, hombre, wey, tragui, tragui coca, fume, fume, ya no fumen, puto, me van a enfermar, Si, es que en esta madre también debes de aprender eso, madre santa, neta, neta, no se pongan nerviosas, Ya, aquí entre bolas de rufianes, usted se ve que es fina, madre da, no, se ve que no, parece que nacieron en Tacubaya, se ve que anduvieron ahí con los panchitos, ¿verdad? Se ve que tú, wey, tú eras el que lideriabas a la banda de los panchitos, pinches francisquitos, gacho, ya no, Llegan de chupar, piden su zonaje y su chupón, y ya quieren volverse buenos, miren, ese es el problema de la, la realidad es que son una ternura, somos una ternura, somos honestos, pinches deshonestos, llegas y dices, ya tengo ganas de cambiar, cuando andas de ojete, de pinche ratero, de pinche mantenido, de pinche tenido de la madre, si ya te olí, wey, has de vivir con tu mamá, puto, has de estar ahí acostadote, y has de decirle, apúrate jefa, que ya tengo que ir a la junta de las doce, porque si no, no se arma nada en el aniversario, yo soy pieza fundamental del grupo, ¿sí o no? Sí. Bueno, si ya el hombre se ve, mira, los pinches pechones los olfateamos, los pinches comen cuando hay, la neta, mira, entre más viejos, más pendejos, pañitos, el pinche alcohólico, que una vez se va a exponer, no le agrade exponerse, al asco, al ridículo, decir que sigues valiendo, verga, que no has podido dejar de beber, de drogarte, que te acercas, con tu pinche cara, del conmiserado, pinche menim, pingüín, no mames, ya deja de beber, te vas a morir, tantas pichas hazañas, ¿Qué has escrito en tus grandes libros? Chemenín pingüín Chemenín pingüín Sí, Padre Santo Es que en esta madre Ya te puedes dar el lujo de estar triste En estas madres Mira, solamente aquellas personas Que van a estar tristes Dentro de esto Es aquella que no se ha honrado Consigo mismo, Padre La neta, mientras no hay alguna aceptación Y una derrota Ante tu pinche Precaria Ya el pedo de hoy para mí no es la bebida Padre Santo, al chile Es la actitud Y derrotarte a la actitud Está de su puta madre Ese es el pedo O sea, la pinche actitud La pinche arrogancia O sea, cómo la has manejado el día de hoy Cómo el día de hoy sigue siendo arrogante O sea, ¿por qué, güey? No hay una pinche derrota en definitiva Aceptación Está de la verga, güey No trae ¿Por qué no te has dejado de drogar? De consumir Porque no hay una aceptación Una derrota Mira, a veces la familia Es la que más te raja tu madre Pues ven a su pinche idiota Dice, pásale Ya hay el vómito en duelo Pásale, pásale No se vaya a volver a drogar Lo preferimos Huevón Dos juntas al día Que borracho y drogado Se las avienta todas Y así es una porquería Ahora imagínate Borrachas de ser una chingadera, güey Ya estás cascarrabias como yo, güey ¿Cómo cuántos años tienes, padre santo? 51 No, se ve más verllado que yo este, güey Tengo 50, padre santo Neta No tengo ni una pinche pata Tú tienes patas de guajolote, ya, güey No son de gallo Ya son de guajolote, güey Que no duermes Tanta chaqueta Tanto fruto que te has cogido Pinche perro Oye ¿Por qué le da miedo Dame un besito a Juanito? Es que no le gustó Juanito ¿Usted verá que está bien liberado? No No No, no, no Vamos a ver A ver, vamos a ver Cómo es su honestidad Mientras aceptes Que ha sido caquil Y que hay una derrota En definitiva Ante la homosexualidad reprimida que traes Te vamos a empezar a liberar Va a empezar a ser Va a empezar a salir La verdadera Tuya que traes dentro A mí misma Así, ya Ya te vamos a sacar a ti misma La lujuria Ni son lujuriosos Pinches güeyes Ni lujuriosos son Mira Son pinches güeyes Que están Se exhiben aquí No Que una vergota Que yo me aviento Tres palos seguidos Y que yo me quede De madre Que no Uno con el culo Y empa Y empa Por la pepa No, no, no Si son de esos güeyes Que se suben Tres apretones De chichis Todas mentiras Y ya la mojaste Güey ¿Cómo está eso? Ya me pasaron el 18 Aquí son 18 En Tacubaya Aquí no son 33 Son 18 A ver Eso no Sí Vaya, vaya Vaya, vaya A Tacubaya Sino mejor ni vaya No Son putos También los de Tacubaya Si fuera No, neta Aquí estamos Los arrepentidos Lo que hemos tenido En verdad En rajarnos Nuestra pinche madre Allá afuera Estamos los desahuciados Los güeyes Que nos conviene Va a estar dentro De la jugada Padre Santo ¿A poco así te ha gustado Tu pinche vida De miseria Allá afuera Güey Si no No vendrías Al grupo Estuvieras nuevamente Rajándote Tu puta madre ¿Y a través De qué, güey? De la pinche desobediencia Vuelves a llegar Porque si hay una esperanza Que tú te creas Bien verga Que tu pinche idiota Intelectuo De tu pinche puta imaginación Te diga Ay, pero Tú síguete drogando Sigue bebiendo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero por tu mente, güey Porque el día Que te ande cargando Tu puta madre ¿Sabes quién? Te va a rescatar Nadie, güey Porque ha sido A través de su pinche negación De su pinche desobediencia El andarse rajando Su pinche madre El pinche Mira El pinche alcohólico Típico Y egocentra Por extremo No deja de beber El hijo de su puta madre Tiene que tener Un pinche rasgo De humildad Consigo mismo Para poderse quedar Güey Y mucho pinche alcohólico No entiende ese pedo O sea Cree que el acto De estar aquí, güey Es un pinche favor Favor que se hace No, no se hace Ningún favor, padre No El pinche alcohólico Debe de estar aquí Por su propia necesidad Pues ¿A poco crees Que yo vengo Para quedar bien Con ustedes? A mí me vale verga Yo vengo Porque me quiero Poner chido Y al día de hoy Ya la gente Ya no quiere llevar Ni una pinche puta invitación Ya les pesa Ya puro pinche Vía WhatsApp Oye, ¿Puedes venir? No es ni como ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el mocho? ¿Qué tranza, no? Sí Ya no se toman Ni el tiempo de ir A dejar una invitación Ya todos lo quieren Por vía WhatsApp Por Messi No fueran los packs Porque ¿Cómo mandas, gordita? ¿Mandas, packs? ¿De la chingada? ¿A ver qué te pareces? Necesitaría pasarte al baño Para ver si eres tú Para ver si eres la que está En la mariposa allá En el asterisco Techa de un pinche café Madre santa Techo humildad De buena voluntad ¿Cómo se dice aquí? Como tú quieras Techo humildad Si es que ya el día de hoy Ya no se sabe cómo De todos se emputan los alcohólicos Los paños no fumamos Los paños no fumamos Los paños no fumamos ¿Padrino? De como no Sin azúcar Por el no se fuma Sí, oye, no mames Pinche fumadera que trae Parece que tienen hijos En la cárcel Putos Pues si ya ven Que les rajaron su madre Y ahora quieren Que se porten bien Pinches padres Hijos de su pinche madre Les rajas bien su madre A los hijos Y ya se andan drogados ¿Por qué eres así, jito? Yo no sé Qué le pasó a mi muchachito Que anda bien desbalagado Pues si nada más Vete Pinche viejo Dado a la verga Todo tatuado Con tu pinche cita Aquí parece Que traes menstruando La pinche fe Parece que traes Una herida cerebral Tómalo una pose A ver, padre Sí Una porra A este señor Ahora mismo Ahora mismo Su madre Su madre Rau, rau, rau Dígiste Oye, padre Parece que estamos En un pinche velorio No mames Si esta madre La alegría de vivir Imagínate Que me suba Todo pinche guapo Todo dado a mi puta Me va a decir Como el coordinador Hace pinche máquina De escribirle Pinche uña No, no, no Guarden estas, güey Sí Oye, no más ¿Qué miedo le tienen Estos güeyes? Estos se ven como leones Pero son unos lindos gatitos Mira, si fueran ustedes Muy malos Que hubieran ido Acabar la obra Que dejaron inconclusa En su casa Y hubieran terminado Con su madre Su padre Sus hijos Una vez a la verga Esa es la negra Nosotros somos unos seres Que por miedo Estamos aquí El temor y el miedo Me tienen presa Nuevamente De regresar a un grupo Ni soy tan malo Ni soy tan verga Como me siento Uno más Nada más Dentro de Alcohólicos Anónimos Es el Ah, estamos en el tema De los hijos Ah, sí Sí, ya ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que el miedo Se andaba drogando Veis de poca madre No También anda como los tuyos Valiendo verga Y luego están en el grupo Y dicen ¿Por qué se corta así Mi muchachito? Pues que no te ves Que eres un hijo De tu pinche madre Que te has pasado de verga Que tus pinches miserables 24 horas No avalan Los hechos De tu hogar Puto Que los abandonaste Que preferiste La droga El alcohol Los putos La sustancia Las putillas Y luego el grupo Y luego llegas a un grupo Y quieres que ya se comporten Como tú En vez de aplicarte Todo el programa Se lo quieres aplicar A la familia Mira qué vergota Se tiene que hacer Los responsables No, pues Responsabilices Usted Puto Ya quiere hacer Responsables Ya que me rajó Bien su pinche Ya los quiere hacer Responsables No, padre santo El día de hoy La mejor solución Es que tú cambies Mira Por eso el pinche Alcohólico No se queda Porque no se le hace Atractiva esta madre Se le hace más atractiva Andar de pinche Transa De pinche rata De pinche Conmiserado De pinche Colgando los pinches Cachetes Ay pobre de mí Qué bueno Ojalá y si vuelvas a beber Te cargue tu puta madre ¿Cómo ves? Sí No dice la literatura Que unos tienen que O estoy mal O estoy mal Que unos tienen que morir Para que otros vivan Sí El puto que no quiera A la verga Y se vuelve a romper Su pinche Y hasta que llega el testimonio Y nos digan Memil pingüín Falle Requentimplaz Si saben hablar latino Se los traduzco Requentimplaz Descanse en paz Es que se me queda abriendo Así como que chale Descanse en paz Cállale en latín ¿Qué es? Ya te la saco De una séptima Para enterrarlo Mientenlo a la fosa Como una Al puto Pero hay una esperanza Si tú te apegas A este sencillo Programa Primero va a venir El dejar de beber Después de drogarte Y después Lo más cabrón Un cambio De juicios Y actitudes Mira bien verga Te subes a dar la clase Dices que tú vas Íntegro Y estoico Hijo de tu pinche madre Y sigues robando Pinche perro Y cuando viene Una pinche recaída emocional La cual te deja desprotegido A una pinche recaída Espiritual Y luego una física Te vas Te rompes Tu pinche madre Y dices ¿Por qué me sucedió esto? Porque no has cambiado Pinche perro Porque sigues de pinche Tentón Pásenle 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 Aquí la terapia es dura Sigues de ratón Y después Viene la pinche Puta consecuencia ¿Y cuál es el pedo De la consecuencia? Recaes Y después Echas la culpa Alcohólicos anónimos Y dices No funciona Chingas a tu madre Si funciona El que no ha funcionado Es usted Pinche perro Sigue de ratero Y viene a darnos Un pinche Tota opinión De que usted es pinche Sacrosanto Padrino Hijo de su puta madre Cuando sigue de pinche Ruedor De pinche Ratoncillo De dos patas Si voy bien Me da rica Si voy bien Es como no me voy a conocer A los de mi calaña A los tentones A los come cuando hay Y luego regresas Te rompes tu puta madre Dices El programa no funciona No El que no ha funcionado Es usted Usted No se ha querido A pegar A estos sencillos Ah porque ahora ya Llegar a un grupo Tradicional Es volver a lo fundamental Sácate a la verga Si volver a lo fundamental Es venir a ser la guardia Pinche perro Venir y servir café Venir güey Y servir una pinche taza De café Poner el agua Limpiar tu grupo Poner el pinche La séptima No se güey Ese es volver a lo fundamental Mira bien verga Andas Comparte y comparte Hijo de tu puta madre Y dices que Vuelves a lo fundamental Y coge Coge locas Chingas a tu madre Perro Bien vergas Oye Ay Volve a lo fundamental Y vienen nada más A terapiar viejitos Como yo A ver vente con los leones Vente con los leones Vestidos de gatitos Puto Es lo mismo Lo que nos une ¿Sabes qué es? El dolor Padre Santo La pinche agonía De andarte rajando Tu puta madre De no conseguir la vida Con droga Y sin ella Güey Y quieres parar Y el pinche Pinche algo Por dentro de ti Te dice Para Porque si no Te vas a morir Pero tu pinche estúpida Con cerebro Porque ni piensas Nunca has pensado Idiota Vuelve para allá Con el Ahí hay más que este No No es con ti la medicina Güey Pero no es beneficiar Lo va a hacer usted No le escupa Acabas de llegar A una sala De Urgencias Te tenemos En terapia intensiva Con un pinche Hechazo en la cabeza No le puedo dar terapia A un güey Que trae un pinche Balacito No mames Tu traes un pinche Hechazo así Muy Hay que meterte A terapia intensiva Para que ya Cambies de acupú Ve que te andas De alrededor De pinche ratón De pinche metiche De comiéndote La pensión De la jefecita No tengas Tu camadre A decir Como supo No pues es que eso Ahí no ¿Aún estaba pinche ratón? Si me dijo Me dijo Me va a decir Me dijo Que es un güey Que así Que se sentía Salme por sangre Que le decían Nendiclo El crucito El crucito El crucito 60 años después No le hagas Su puta madre Pues es que Oye carnal Entonces que sales Del grupo Y después dices Son culeros Son culeros Ya no voy a ir Padrino Hijo de tu puta madre Y te andas drogando Ni en verga Y luego como que dices ¿Por qué me anexan? Pues pinche perro Es lo que te mereces Que te tengan encerrado Pinche malparido Imagínate Si en un grupo No te aguantan Mucho menos la familia Pinche perro ¿Y cómo le pagas A los alcohólicos? Tiendote de rata coluda Pinche malagradecido ¿Y cuándo has ido? A retacharle a Copico De tu pinche madre Cuando prometiste Por Dios Por esta Que saliendo Les traigo Un pollo rostizado Unos chescos Unas galletas No has regresado Ni a Ni a contarnos La experiencia De cómo te rajaste Tu puta madre Güey ¿Cuándo vas a ir Puto? ¿Cuándo pinche Negro gacho? Contesta Es para usted Güey Conteste No contestes Y no te vale verga Pero no hay pedo Hay una persona Hay un juez Que nunca se nos va a ir Que nunca te va a dar Viada Puto Cuando llegues Cuando llegues Te toque Y te diga ¿Quién? Sin la cica El tiempo Ligerón El tiempo Te va a apadrinar Y cuando el tiempo Te apadrine El culo Te va a hacer falta Nalga Te va a sobrar Y verga Te va a llover Puto Porque ahí Si vas a decir Pinches alcohólicos Tenían razón Pero solamente El pinche alcohólico Cuando pierde todo Cuando los ancha la vieja Cuando andas de culero Con otra ruca Cuando te vale verga la vida Cuando te sientes bien Te agilito a mano ¿No? Te sientes que ayayay Que yo soy la mamá chanchi Que a ver Y a la mera hora De los vergasos Te ponen un toque Y te estruenas Dices Ay si No se dan cuenta Los del grupo Aunque seas de Tepito Se hace donde Mira Ay que se dan los hombres De Tacubaya Aquí hay banda chica En Tacubaya Padre Santo También son pasados de verga Oye Si no es un pinche matadero Yo no sé muy bien La historia De los panchitos Yo la vi ahí Por todavía era un niño Tú ya estás ruco Güey Mira los dejaste bien mal educados Entonces Ese es el pedo Dentro de Alcohólicos Anónimos Aquí lo único Que puede hacerte bien Es ser humilde contigo mismo Debes de ser humilde contigo mismo Cruel y despiadado Con la enfermedad Luego dicen A quien le agrada Juez y ser verdugo Juez y verdugo De su hermano Del mismo dolor A mil putos ¿Cuál es el pedo? Hijos de su puta madre Ahora ya se espantan Aquí de la verga Dicen No Aquí la terapia No es directa Pinches perros Se acaba la junta Y empieza la pinche junta De cafecito Y empieza la pinche Comedera de gente ¿Y cómo viste Esos perros? No arrependerlos Nada más Porque estaba yo Sentado colinando Y no le di un verga Y luego me dieron ganas Ir a mí Y fui a dejar La pistola al baño Y ya me estaba calentando No saben Ni en dónde están Ay, ay, ay Poco así puto Más no me vayas a morder Más no me vayas a morder Más no me vayas a morder Tenemos que llenar Estas aulas No hay pedo Es así Es que tú En este momento Estás ocupando Algún día Vendrá uno de tus hijos Y lo ocupará Pinche perro Síguete pasando de verga No hay pedo Aquí le vamos a dar Su punta de información Bienvenido jovencito Esperemos Que venga derrotado Esperemos que su padre Le haya rajado bien Su pinche madre Porque aquí Nosotros No vamos a buscar culpables Sino soluciones Entonces No me pongo chido Compad Espero que el aniversario Salga como le entren Putos Sí, porque Si no le Ese es un pinche pedo De todos los años En todos los grupos La gente se va Cuando hay que aportarle Esa es la meta A nadie le agrada Entrarle Pero qué tal a la fiesta Qué tal al baile Hasta llegas Te invitas Bueno, traes hasta la familia Puto Ahí sí te acuerdas Que tienes familia Por qué mal Sí, traes a la familia Traes a la amante Y una lucita Sallé en una mesa Y a la familia En la otra Y hace cuenta Que son los campañeros ¿Verdad? Camparinas con madanzas No, y me dijo Una pinche abuela de cristal Que tengo mágica Se te va a poner Un puto de rojo De rajas De su madre Es pasado de verga Con tu familia Terrorea los del grupo Ese es Pinche cómplice Uno de azul Que le dicen El chiquilín Pues qué pasó ¿Cuántos años De marques Y que No sepa moñar El pinche culo Pues nada más Es la pinche enfermedad Que uno tiene Padrino Si algo nos une Es la pinche enfermedad Tanto tú Nietes como yo Gracias y 24 horas Mi nombre es Carlos Soy alcohólico Y no bebo Me siento bien este día Porque Estoy sumando 24 horas más Sin beber Gracias a la ayuda De Dios En primer lugar La ayuda De los alcohólicos Anónimos Y esto para mí Pues es de mucha importancia Darme cuenta De que No puedo comparar La vida que tengo ahora Con la vida que tenía En el ayer Cuando bebía Sumergido en un mundo De alcohol y drogas Y vida ingobernable En muchos sentidos Pero para Poder Compartir esto Ir digiriendo esto Pues ha sido un proceso Poco a poco Porque poco a poco Se va lejos Dentro de Alcohólicos Anónimos Esto no lo logramos De la noche a la mañana Los primeros años Dentro de Alcohólicos Anónimos Para el alcohólico Es una etapa En la cual pues Día a poco Tiene que ir Desintoxicando su mente Porque esto Así funciona No es que A los tres meses El alcohólico Ya diga Prácticamente Pues yo ya estoy bien Ya no bebo Etcétera Ni en su primer año Ni en su segundo año Ni en su tercer año Decía un padrino Cuando yo llegué al grupo Decía que Un alcohólico Ya después de los cinco años De estar dentro de A Pues ya comenzaba Él Día a poco A ir Asimilando Lo que era Una Su condición de alcohólico Y la otra La desintoxicación Prácticamente Interna Que traemos De tanto Ingesta del alcohol Por muchos años Pues ¿Por qué? Porque esto así Gradualmente funciona Puede ser que En algunos casos En algunos pues Sea En menor tiempo Pero de una Otra manera En base A lo que yo he podido Ir experimentando Dentro de De una manera Diferente El darnos cuenta De que Ya ahora Somos personas Que comenzamos A ser útiles Tanto a la sociedad Tanto a la familia En nuestros trabajos Ser un poco más responsables Aquel individuo Que Que no llegaba A trabajar el lunes Porque estaba Verga en su casa Estaba fondeado Borracho Arrojado Miado Y un Sin fin de cosas más Pues Ahora que el alcohólico Comienza a ser un poco Más responsable En el trabajo Hoy en día Ya lo puede ir Asimilando el alcohólico Ver esos cambios Que se van dando Progresivamente A raíz De que Él ya no bebe A través de que Él ya va siendo Un poquito responsable De que va Obteniendo un cierto Grado De conciencia Porque claro Ya una vez que El alcohólico no bebe Tiene Ese grado de conciencia Ya asimila Ya su mente Comienza A ir recobrando Un poco Lo que es la cordura Porque un alcohólico Andando borracho Andando a ver De que cordura Podía hablar De que conciencia Que conciencia Puede tener Un pinche alcohólico Cuando de repente Le pagan su dinero El fin de mes Y en virtud De llegar primero A su casa Ver cuáles son Las necesidades básicas Ver cuáles son Las responsabilidades Directas Que él tiene En cuanto a las cosas Que necesita su familia Y un fin de cosas más Lo que hace Es simplemente Irse primero Para la cantina Con sus amigos A comprar alcohol A comprar droga A drogarse Porque eso lo hice yo Pues Yo fui uno de esos Yo fui uno de esos Alcohólicos Que prácticamente Primero la cantina Primero los amigos Y lo que sobraba Si era que sobraba A la casa de nuevo Y lo digo de esa manera No con orgullo Sino Lo mierda Que prácticamente En su momento fui Pues Porque fui un cabrón Prácticamente Desconsiderado Un individuo Desamorado Inconsciente No me importaba Muchas veces Lo que era La parte De mis responsabilidades Con la familia Yo tenía que cubrir Esas cosas Con las amistades De borracheras Con los amigos De parranda Con los amigos De drogas Esos amigotes Que decimos Nosotros amigos Pero simple y sencillamente Cuando tú tienes Vales Cuando no tienes No vales Para nada Y eso es así Y eso va a ser siempre Entonces Cuando llegamos Alcohólicos Anónimos Comienza el alcohólico A encontrarse A sí mismo A darse cuenta En realidad Que muchas veces Hicimos tanto daño En el cual Pues ha quedado Lacerada A nuestra familia Volvimos neuróticas A nuestras esposas Volvimos neuróticos A nuestros hijos Y esto es algo Que prácticamente Van quedando secuelas Con el alcohólico El alcohólico Tiene que irse Dando la oportunidad De irse encontrando A sí mismo Entendiendo De lo que Adolece Una terrible enfermedad Perversa Del alma Que se llama Alcoholismo Que muchas veces Lo desconocíamos Allá afuera Porque muchas veces Decía yo Que pues la voy a ser Alcohólico Pues la voy a ser Alcohólico yo Decía En su momento Simple y sencillamente Yo me quiero tomar Dos de las sorpresas Me la tomo Y ya está Pero claro No quería entenderlo No quería reconocer En realidad Que tenía serios problemas Con mi manera De beber Con mi conducta No quería entender Eso y muchas cosas más Iba por la vida Ahí Pues puta Jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Y no paraba De joder Pues Entonces Yo fui uno de esos Fui uno de esos Individuos Ingratos Un hijo del caos Dice la misma literatura Que no me importaba Muchas veces Llevarme por delante A diestra y siniestra Con tal De lograr mis fines Mis deseos Tratar de buscar A llenar un ego Que nunca lo pude llenar Porque el ego Jamás lo voy a llenar Pues El ego es como Un vacío profundo Que no tiene fin Llámesele usted Ego Por querer Satisfacer La parte sexual Llámese usted Ego Por querer Satisfacer Lo que es La parte Material Donde el individuo Se vuelve un ábaro Que tiene Logra algo Y quiere más Por aquí Por allá Y no le importa Muchas veces Por encima de quien Se tiene que tirar Por encima de quien Tiene que pasar Pues A quien No le importa Joder Etcétera Pues hay un sinfín De cosas más Yo fui uno de esos Pues Eso Y muchas cosas más Entonces Claro A llegar alcohólicos Anónimos Los padrinos Que van adelante Obviamente Tienen la esencia La experiencia En la cual Le permite Al alcohólico De mi clase Poder atesorar Poder poner Mente receptiva Ver de qué manera Funciona este programa Ver cuáles son Las cosas Que podemos Ir haciendo Para que nuestra vida Sea mejor Ya dentro Alcohólicos Anónimos Que en su momento Llegamos Alcohólicos Anónimos Y si toca llorar Pues hay que llorar Si toca reír Hay que reír Si toca gritar Hay que gritar Pero lo importante Es no beber Lo importante Es que Yo ese día No consuma No ingiera alcohol Esté retirado De esa vida De alcohol Y drogas Y que me vaya Encontrando De a poco A mí mismo Entonces veo Muchos casos De alcohólicos Que llegan A los grupos En realidad Van pasando Los días Y no se dan cuenta En realidad De qué es lo que Adolecen Pues no comparten Todo eso Que andan cargando Esa acumulación De emociones negativas No se despojan No dicen No comparten Su miseria No comparten En realidad De dónde es Que les duele De qué es lo que Adolecen No puede ir al médico Usted Y prácticamente Le va a decir El médico Qué es lo que le pasa Usted le va a decir Que le duele La muela Y en realidad Lo que le duele Es el dedo gordo Del pie Entonces no le puede ayudar Porque le va a recetar Una cosa Pero el dolor Es otro Entonces los alcohólicos Anónimos Funcionamos De esa manera Cuando el alcohólico Llega y comparte Y le dice A los padrinos Al grupo De lo que adolece Entonces Aquella gente Que ha vivido Ha pasado ese proceso Va a tener la facilidad De poderle ayudar Va a poder tener La facilidad De decirle Haz esto Haz lo otro Como sugerencia Esto te puede venir bien Yo lo viví Yo lo experimenté Y de esa manera Me ha dado resultado A mi el programa Pero si se despoja Si usted se despoja Va a ir encontrando Esas cosas Esas herramientas espirituales Que le van a permitir Poder suavizar el dolor Le van a permitir Poder Comenzar A vivir bien A tener aquel contentamiento Interno Espiritual Para que usted pueda Encaminarse mejor Dentro de este programa Para que usted pueda Encaminarse mejor Dentro de este proceso De recuperación Porque Alcohólicos Anónimos Es más Que un puñado De principios Son hombres y mujeres En acción Son hombres y mujeres Dispuestos A compartirle Sus experiencias Su fortaleza Sus esperanzas A decirle Nosotros Nos ha dado El resultado El programa Porque hemos sido Obedientes A las sugerencias De los padrinos Pero usted Muchas veces Llega a los grupos Y simple y sencillamente Llega a perder El tiempo ¿Por qué? Porque no llega A poner mente receptiva Llega a ir A hacer negocios A su reunión Llega ahí Simple y sencillamente Estar con su celular Ahí mensajeando Y de repente No se da cuenta Que está encaminándose De nuevo A la próxima Recaída Porque emocionalmente Ya está recaído El alcohólico Anda con la borrachera En seca Pero claro Si sigue con esa vida Ingobernable Tanto dentro del grupo Tanto allá afuera En la comunidad En la sociedad Como un todo Este alcohólico Tiene la tendencia De volverse a poner A verga De volverse a poner En contacto con el alcohol He conocido casos De alcohólicos Que han estado bonitos Un par de meses Un par de años Dentro de alcohólicos Anónimos Y de repente Han tenido que volver A recaer Por la autosuficiencia Como el caso De un compañero Con 12 años Dentro de alcohólicos Anónimos Que en su momento Pues se retiró De los grupos Y cuando le encontraban Los compas Por la calle Por la calle Le decían Ajá Y qué pasa Que no te hemos vuelto A ver por el grupo Y decía Aquel compa Que en su momento Estuvo ahí En un grupo Bonito Gritando Chisteando Haciendo el show Y un sin fin De un sin fin De cosas más Decía Yo no necesito Ya del grupo Ya con 12 años Que tengo De no beber Estoy tranquilo Estoy de averga No necesito De alcohólicos Anónimos No me hace falta Pues este jodido Se mantuvo Unos días sobrio Ahí sin beber Sin alcohólicos Anónimos Y en su momento Pues se volvió A poner a verga Claro Una vez que comenzó A beber de nuevo Pues entró A volver A entrar La locura En su mente Aquel estado De inconsciencia Aquel estado Prácticamente De 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 un tipo Que No le importaba Muchas veces Hacer un sin fin De cosas más Como nosotros Lo hicimos en su momento Y a través De una borrachera Hace poco Hace Un par de semanas Pues Le quitó la vida A otro jodido Que andaba bebiendo Con él Le pegó Un disparo en la cabeza Ahí están las consecuencias Ahí están las consecuencias De lo que pasó A través De la rebeldía espiritual Ahora tiene problemas Ahora está acusado Ahora prácticamente Solo le espera Prácticamente el presidio En una En uno de los casos Si es que no pasa Cosas jamás Entonces ¿Qué sucede? Esos casos Y otros he visto De alcohólicos Que han estado En los grupos Simple y sencillamente Han pasado Por los grupos Pero en AA Nunca han estado Y no es lo mismo Estar en los grupos Como estar en AA Como un todo Porque cuando usted está En AA Como un todo Trata De poner Mente receptiva Trata De darse la oportunidad De ir conociendo Qué es Alcohólicos Anónimos Trata de darse la oportunidad De ir Comprendiendo Su situación Su desorden De dónde Comienza Dónde es la raíz Que se comienza A encontrar a sí mismo A través de los principios Espirituales 12 pasos De recuperación Donde usted Se va a ir Encontrando De a poco Donde usted Se va a ir Dando cuenta En realidad Que alcohólicos Anónimos No solamente Para dejar De beber Que llegamos A los grupos Porque necesitamos Esa terapia Psicogrupal Se venga Como se venga Le digan Lo que le digan Si le Si le dicen Sus cuatro cosas Pues siente Se escuche Y ya está Que dentro De esas cuatro Cosas Cosas positivas Va a escuchar Es así Como viene El mensaje Que de una Otra manera Pues a través De las experiencias De los compas Le están transmitiendo Esa fortaleza Esa ayuda Para que usted No vuelva a beber Entonces eso Es lo que a mí Me ha ayudado Eso es lo que a mí Me ha dado la oportunidad De darme cuenta De que yo Debo de estar Pegado Con los alcohólicos Anónimos Debo de estar Hacido En mis reuniones Debo de estar De ser consciente En realidad Que para mí El volver a beber Es la muerte Y claro Yo beber De ninguna manera Estoy bien Ya dentro De alcohólicos Anónimos Vivo bien A raíz De la vida Que llevé Con el alcohol En el ayer La vida que tengo Hoy en día El haber llegado Alcohólicos Anónimos No comparo Cualquier momento Difícil Dentro de alcohólicos Anónimos A cualquier momento Alegre de lo que Pude haber vivido Cuando yo bebía No lo comparo Porque estoy muy bien Dentro de alcohólicos Anónimos Transmitiendo el mensaje Día con día Que cuando tengo La oportunidad De dar un paso 12 Compartirlo en el grupo Cuando veo llegar A un alcohólico Temblando Ahí con necesidad De ayuda De que se le brinde De que se le brinde La ayuda De que se le brinde La información De cómo funciona Que es Alcohólicos Anónimos Pues dice ahí La oración De la responsabilidad Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Tienda su mano Pidiendo ayuda Estar ahí Decirle al alcohólico No estás solo Estamos nosotros Aquí para ayudarte Estamos nosotros Aquí para estrechar La mano Entonces compañeros El mensaje De este día Es que nos demos Cuenta en realidad Cómo está nuestra vida Durante esas 24 horas El mensaje Que le quiero transmitir Compañeros Es que nos demos Cuenta en realidad De qué forma Estamos actuando Ya de la puerta Para afuera Fuera de los grupos Cómo está nuestra vida Cómo estamos Llevando nuestro proceso Nos estamos conformados Simple y sencillamente Con no beber Y seguimos Con la vida Ingobernable Seguimos metiéndonos A bronca Seguimos metiéndonos En situaciones En las cuales Nos van a traer Problemas Nos van a generar Nos van a generar Emociones negativas Porque nada sirve De que usted De repente Ande haciendo Cagadales allá afuera Va a llegar al grupo Y no va a estar Concentrado En lo que es Atesorando El mensaje De los compañeros La buena intervención De esa noche Porque su mente Va a estar maquinando Ojo puta El cagadal Que hice hoy La pasada Que hice hoy El clavo Que me metí Etcétera Porque muchas veces Los problemas Nosotros mismos Nosotros mismos Nos los buscamos Entonces El plan de las 24 horas Debemos de cuidarlo Desde que nos levantamos Por la mañana Ver de que manera Le sacamos provecho Esas 24 horas del día Ver de que provecho Si usted tiene trabajo Pues Se encamina a su trabajo Disfrute de su trabajo Disfrute de lo que hace Disfrute de ese día Laboral Luego Cuando le toca Regresar Y compártan un rato Con su familia Pues disfrute con su familia Ría con sus hijos Comparta con su compañera De hogar Si es mujer Pues comparta con su esposo En fin Cuando le toca Ir a su grupo A su reunión Llegue Dele una estrección De mano a sus compañeros Dele un abrazo Fraternal A sus compañeros Regálele Aquella sonrisa A sus compañeros Disfrute de aquella reunión De aquellas dos horas De aquellas tres horas De reunión Disfrútela Cuando le toque salir A tomarse un café Y a compartir Con sus amistades Tanto dentro O fuera de Alcohólicos Anónimos También comparta De lo mejor de sí Eso es lo que Es la cruz De la seguridad Dentro de Alcohólicos Anónimos Familia Alcohólicos Anónimos Trabajo Y amistades Así Entonces el plan De las 24 horas Usted lo puede ir llevando De esa manera Yo Hoy por hoy Pues voy dándome La oportunidad De darme La Esa 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 oportunidad De compartir Dar lo mejor de mí El poder Ser amigo Entre los amigos Ser A Entre los A Seguir pasando el mensaje Y es lo que toca Bueno No complicarse la vida Esto de hacerlo sencillo Le dijo A los cofundadores Bill Hay que hacerlo sencillo Le dijo El doctor Hay que hacerlo sencillo Hay que hacerlo simple No complicarnos Tratemos de llevarlo Esto poco a poco Porque poco a poco Llegamos lejos Compañeros Entonces Decirles de que Ya que hemos llegado Alcohólicos Anónimos Tratemos De cuidar Nuestras 24 horas Tratemos De darnos cuenta En realidad Como están nuestras vidas Durante ese día Tratemos Tratemos De no meterlos A broncas Tratemos De disfrutar Nuestra vida Ya alejado De lo que es Drogas y alcohol Y un sinfín De cosas más Disfrutemos La vida solamente es una La juventud solamente es una Disfrutémosla No esperemos prácticamente A que por nuestra rebeldía Por nuestra ingobernabilidad El tener que volver De nuevo a las cantinas A esas calles A tener que volver A recoger la miseria A tener que volver A ser pisoteado Muchas veces Ahí en la cantina Por la necesidad De andar mendigando Un trago A ser humillados A que te lleven preso Porque borracho Hiciste un cagadal A que te maten Porque borracho Te la tirabas de murmurón O porque borracho Prácticamente no te importó Y te quisiste cruzar la calle Y que el carro Que venía rápido Se tenía que parar No hombre Muchos han quedado ahí Tirados Simple y sencillamente Porque han perdido Su raciocinio Ya su mente Ya no razona Bajo los efectos Del alcohol y la droga Entonces no esperemos Más a eso compañeros Entonces hoy por hoy Les digo De que podemos disfrutar De nuestra recuperación Ya sin beber Tratando de cuidar Esas 24 horas Entonces Yo les digo A todos los que Van llegando Al grupo De que Que se den la oportunidad De que se queden Dentro de Alcohólicos Anónimos A mi me ha dado resultado El programa A ustedes les puede dar Resultado al programa También Y no esperemos Nuevamente El tener que volver Atrás Vas a beber No esperemos Ya que hemos llegado Alcohólicos Anónimos Quedémonos Ya que hemos llegado A nuestro programa Saquemos de provecho Con nuestras vidas Pongamos los metas Tracemos los metas Expectativas Que muchas cosas Que muchas cosas Las podemos lograr Hoy en día Por lo demás Pues decirles Felices 24 horas Sigamos adelante Sigamos pasando el mensaje Muchas gracias Gracias